¡Suscríbete al canal! Aquí están las dos waifus y ya vamos a tirar al gacha, no lo vamos a... Vale, tengo 183 deseos, tengo a casca asegurada, no sé cómo tengo el piti, a ver... Oye... Creo que no tengo mucho piti, ¿no se ha mirado el piti aquí? Ah, sí. Ah, que es con ratón esto. A ver, 5, 10, 15... ¿20? ¿25? ¿30? ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, 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 no, no, no. Me he liado. Ah, vale, 5, 10... 15, vale, lo tengo en 15 porque me salió well. Tenemos a casca asegurada. También le voy a tirar al cono, que el cono no he tirado nunca, así que el historial debe estar a cero. Sí. Así que vamos a ver cuánto se... Se nos resiste Kafka. Y a ver si con suerte podemos sacar su cono, ¿vale? Así que lo vamos a tirar sin miedo ahí, ya, sí, sí, directamente. Vamos a empezar. Vamos a ir a por la 25, a ver qué pasa. Ojalá salga pronto y me llegue para el cono. Pero el cono va a estar difícil. Vamos para allá. A ver qué pasa. Nada, no se va a venir tan pronto ni queriendo. Es imposible. Yo siempre me voy al pity. Voy de pity en pity en este juego. A ver qué sale de 4. No sé cómo tengo a Natasha, la verdad. No, Natasha no. El cono del angen, qué bien. Con lo que yo uso a angen. Pues nada, no hay personajes que valgan. Vamos a por la 35, venga, vamos para allá. Sin miedo, 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 nada, tampoco. ¿Qué va a salir? Nos vamos a ir al pity seguro. Al pity nos vamos fijo. Bueno, mientras no me salga el champú, que me da igual. Podría salir Serval, ¿no? Está ahí. Y no sé cómo la tengo a Serval. Al champú, anda y te da sal, prica champú. Otro champú. Ay, qué bien. Dos champús. Bueno. Vamos a por la 45. Nada, tampoco. Ni de coña sale aquí un early pity. Ni de coña sale un early pity aquí. En este... Otro champú, pero me cago en la puta. Voy a tener C6 y es un personaje que me da igual. Y no me sale Luca tampoco. Eh... ¿Este qué cono es? Ah, este es el cono de Coco... No, de... De... ¿Cómo se llama esta? Joder. No sé quién es, pero ahora no me sale. Eh... Bronia, ¿no? Sí, el bucano de Bronia. Bueno, 55. Vamos allá. Nada, que no... No quiere salir. La waifu. Nada, tampoco, tío. Qué asco. Ni me sale, ni me sale Luca ni nada. ¡Luca! ¿Dónde estás? Nada, el Luca no está aquí tampoco. A ver. Te voy a salir una Serval, tío. Otro champú, ya verás. Otro champú. Nada, que no sale nada. Nada, tío. Qué asco. ¿Pero esto qué es? Hombre, una Serval. Bueno, al menos una Serval me cunde. Eh... Ya vamos a por la 65, tío. No ha salido todavía. Qué asco de mierda de... De gachapón. Vamos a ver aquí. No, tampoco, tío. Creo que... ¿Qué ruina es esta? Creo que ya me voy a despedir del cono. Creo que ya me voy a despedir del cono. Pero bueno, lo vamos a intentar igual. Joder, no sale nada. Qué asco. Bueno, el cono de... Este es el cono de Natasha. No sé qué cono le tengo puesto a Natasha, pero creo que este no lo tengo. No, este cono no lo tengo. Nada. Esto ya... Ah, ya tiene que salir. 75, tío. Tiene que salir ya. Como no salga. Como no salga, me corto las venas. Y no sale, tío. Pero qué es esto, tío. Joder, lo que me va a costar que salga esta mujer. Y el Lucas no ha salido, tío. Y no ha salido el Lucas. Joder, otro champú, tío. No sé si ya es C6 el champú, tío. Bueno, ahora ya tiene que salir ya, pero vamos, ya me... Ya, ya. Ya. Es que se ha pasado, eh. Te has pasado, Kafka. Creo que el cono se va a ir... Se va a quedar ahí. Bueno, vamos a ver. Ahora ya sale. Mira, me ha dado hasta un logro ahí. Por manta debe ser ese logro. Mira, la 76. Mira, la 76. Bueno, ha salido. Vamos a hacer una capturilla, a ver. A ver, cómo era esto. No, no te quites esto. Vale, ahí tenemos una captura. Vamos a tirarle. Y no... Y no me ha salido el Lucas, tío. Bueno, me da igual el Lucas, en verdad. Pero bueno. Sería un des... Bueno, otra Serval. Está bien. Bueno, no ha estado mal esta tirada. Pero... Joder, qué caro. Me ha salido muy caro. A ver. A ver si me sale mi cap de casualidad. A ver, ¿en cuánto se ha quedado esto? Cinco... En nueve. Voy a tirar seis, a ver qué pasa. Me podría salir el gilipollas este. Pero no creo. A ver... Seis le voy a tirar. Uno. Uno. Vale. Dos. Bueno, el gilipollas este. Pero, ¿por qué no me sale el puto...? Tres. Cuatro. Cinco. Nada. Que le den por culo a mi car. Y seis. Vale, ya está. Bueno, me quedan ciento trece deseos para el cono. Así que, vamos a ver qué pasa. Vale, voy a tirar primero unas timidillas. Para que estén cinco el piti y a ver qué pasa. Vale, esto no. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Y cinco. Vale. Vamos ya a por la quince. Vamos para allá. A ver qué pasa. Obviamente no va a salir. Espero no perder el cincuenta a cincuenta. Si no, va a estar la cosa muy complicada. Pero bueno, le podemos seguir tirando. El cono de champú. ¿Yo para qué quiero el cono de champú? Si no, voy a subir a champú. Bueno, lo podría subir porque no tengo ningún personaje de viento, pero paso. El cono de... de... de Erta. Bueno, no está mal esta tirada. Dos conos. Venga, vamos a por la veinticinco ya. No podía salir nada. ¿Te imaginas que me sale el Lucas aquí? Ah, una tinjun. La señora muerta. Está bien. Bueno, pues nada. Vamos a por la treinta y cinco ya. Esto es sufrimiento máximo, eh. A ver qué pasa aquí. Tampoco sale, ¿no? No he fijado. No he fijado, pero creo que no. Otro cono del tipo este. Qué pesado. Ah, claro, es normal si está en el... Podría salir el de Serval también, ¿no? Ya que estamos. Treinta y cinco. Vamos a por la cuarenta y cinco. A ver... ¿Qué va a salir antes de decir algo, tío? Qué asco de fuego, tío. Ah, el cono. Este ya lo tengo. El cono del Lucas. Si no tengo el Lucas, ¿para qué quiero su cono? Y ahora tampoco tengo recursos para subir a nadie. Ya me va a costar subir a Kafka. Uff. Ya no sé en qué en cuál voy. Así que voy a tirar. Venga. Nada, un foto. Qué asco, tío. Ojalá me salga el cono de Kafka, ¿eh? O si no, que me salga el de Jimeco. O el otro de él. Pesado este. ¿Otro? 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 ¿Pero cuántos conos me han salido ya del... del pibe este, tío? Eh... Debo estar... Eh... Oye, ¿por qué no...? Ah, vale, sí. Oye, pero no estaba Serval también. ¿Por qué no está el cono de Serval aquí? Eh... Debo estar... ¿Por qué está el cono de... De Erta? Aquí. Vale, vamos allá. Ya... Ya... Ya no sé en qué de esto voy. Pero debe estar piti cerca. Ah, me parece que como no gane el 50-50... Va a estar grave el cono. Va a estar muy grave. Creo que ya estamos en piti. Lo que ya me he descontado hace rato... Sí que no lo sé. ¡Uf! Venga, vamos a tirarle sin miedo. Vale, ahí se viene un cono. Se viene un cono de 5. A ver cuál sale. No quiero ni mirar, eh. ¡Uf! ¡Qué miedo tengo, coño! Pfff... ¿Será el cono de Kafka o será otro? Espero que si no me sale el cono de Kafka... Al menos me sirva o no que me valga. ¡Uf! ¡Qué miedo me ha dado a 7 de marzo! La madre que te parió el 7 de marzo. Yo no sé cuántas 7 de marzo llevo ya. ¡Toma ya! ¡El puto cono de Kafka! ¡El puto cono de Kafka! ¡Hostias! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me ha salido! ¡Qué suerte, joder! Vale, ya no tiro más. Lo que me queda me lo voy a guardar. Pues mira, tenemos el conito de Kafka. Así que ya la tenemos completa. Y ahora, a ver este cómo me ha quedado. Este. Este me ha quedado en menos, ¿no? Seis. Se me ha quedado en seis. Pues le voy a tirar nueve a ver qué pasa. Se me ha quedado en seis, le voy a tirar nueve. Ya, total. Uno. Ah, el cono del tío este. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y el último, nueve. Ah, me ha salido un morado. El cono del moñas este. Nada, pero bueno. Vamos a tirar sin fe. Un quinque. Un quinque, bueno. Pues una quinque. Un quinque no me ha desagradado, pero bueno. Tampoco la voy a subir ahora.